Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña como mini series de tips and tricks. Ahorita vamos a ver cómo tener la base perfecta. Vamos a empezar con nuestra base, yo uso Mary Kay Time Wise, como ya saben. Es una base líquida, necesito una brochita. Esta es Dani de Joggy Collection. Recomendación número uno, hacia arriba y hacia afuera. Digo, todas estas son recomendaciones, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No hay reglas en el maquillaje. Recomendación dos, si no van a aplicar sombra, apliquen maquillaje en sus párpados para que tengan el mismo color uniforme. Después, para tener como definición y color en el rostro, vamos a aplicar un poco de bronceador. Una palerita de bronceadores, yo estoy usando In Studio, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. La dirección que debes de tomar es de tu patilla hacia tu boca. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar blush. Yo voy a usar una paletita de rubores, esta es de City Colors. Y con una brochita para rubor, esta es linda, de que es el Jaribe. Entonces voy a tomar este tono como rosita, calcita, rosa palo. Vamos a sonreír. Y aquí, en la manzana de nuestras mejillas, ahí va el rubor. De ahí hacia nuestro bronceador, para que no se vea rosa, fe, blanco. O sea, que se vean como esas transiciones de colores y que se vea algo como más natural. Ahora a mí me encanta el blush, la verdad. Entonces siempre me pongo un poco en la nariz, barbilla y frente. Bueno, eso es todo por la base. Te veo en la próxima para poder seguir con estas miniseries de tips and tricks. Espero que te haya gustado y te haya servido de algo. No olvides suscribirte a mi canal antes de irte y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Bye, bye.